Bueno, la verdad es que soy súper fan del cine, me encanta todo el cine, sobre todo el cine francés. También me gusta leer mucho, leo bastante. Y mi último hobby, que es un poco raro, es como conocer diferentes cafés de toda la Ciudad de México. O sea, me emociono cuando sé que hay un café nuevo que tengo que descubrir.